La Policía Nacional capturó... En conferencia de prensa, el jefe de la Delegación Policial de Masaya, Comisionado General Luis Barrantes, informó de la detención de siete personas por cometer delitos de alta peligrosidad entre el martes 12 a lunes 18 de octubre del corriente año. El delincuente preso por delito de rojo con fuerza en el municipio de Nindirí, Jaime Rafael Mestayer Román, en perjuicio de la ciudad identificada con las iniciales OAM, a quien sustrajo bienes de su vivienda en el municipio de Nindirí. Yacer Antonio Toruño Gutiérrez fue capturado por el delito de robo con violencia y tres personas más por comercializar estupefacientes en el departamento de Masaya. En los municipios de Masaya y La Concepción, Darí Jefferson Guevara Ortiz, Dorian Moisés Romero Ortiz y Rafael Antonio Mercado Ortiz. Evidencias ocupadas a estos delincuentes, dos y media libras de marihuana y dinero en efectivo producto de la comercialización de la droga. Investigadoras de la Comisaría de la Mujer detuvieron a Rudy Antonio Dávila Sánchez por el delito de abuso sexual y a Jordi Johan Castro López por violación. La Policía Nacional continúa garantizando en la protección a las familias y comunidades a través de los planes de vigilancia y patrullaje. Los delincuentes y evidencias fueron remitidos a la orden del Ministerio Público. Les informó Belk Surrutia lo que se vive.